Estamos conversando con el viceministro de la Autoridad de Turismo de Panamá, el señor Ernesto Orillac. Hola Ernesto, ¿qué tal? Muchas gracias, Gabriel, muy bien. Bien, en esta videoconferencia que estamos teniendo entre Argentina y Panamá, Panamá y Argentina, nos gustaría saber, aprender, cómo es la tarea de un viceministro, qué hace y demás, pero contémosle un poquito a nuestros televidentes quién es Ernesto Orillac, porque no ha llegado ahí por casualidad. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad, definitivamente realmente muy contento de poder hablarle aquí a nuestra hermana República Argentina. Sí, yo realmente vengo de la empresa privada. Comencé en el turismo alrededor de hace casi 15 años, más o menos. Tuve alrededor de 12 años trabajando muy ligado a la empresa privada y a los gremios turísticos también. Vengo, fui vicepresidente de la Asociación de Operadores de Turismo de Panamá, director de la Cámara de Comercio de Panamá, representando el sector turismo por varios años. Asimismo, también director de la Cámara de Turismo. Fui también director de la parte de la Junta Electiva y director del Buró de Convenciones y Visitantes de Panamá. Y bueno, me desenvolvió mucho en todo lo que tenía que ver con gremios, trabajando también en una empresa familiar, en mi familia desarrollada, todo lo que tenía que ver con mayoristas de turismo, operadores, adensas de viajes y otras empresas en el sector. Desde muy joven estuve ligado a este mundo, que considero que realmente el turismo es una de mis pasiones definitivamente. Y bueno, tuve la oportunidad hace alrededor de tres años y medio de venir del otro lado de la mesa, del otro lado de la parte del sector público. Primero como asesor del ministro de Turismo de Panamá, el ministro Salomón Chamá. Y luego, hace alrededor de un año y medio, fui nombrado viceministro de la Autoridad de Turismo. Así que ya tengo en total en el sector público alrededor de tres años y medio. Y lo que me gustaría dejar aquí en la Autoridad de Turismo es poder mantener la continuidad. Mucho de nuestro éxito que ha tenido Panamá es porque hemos trabajado muy de cerca con el sector privado y es solamente un esfuerzo, que al final el esfuerzo es Panamá. Y yo creo que gracias a eso y gracias obviamente a ideas muy novedosas, tanto del ministro y del gobierno, que ha creído realmente en el sector y ha formado parte ya integral del plan de gobierno, el turismo en Panamá es uno de los principales sectores y representa un poco más del 9% del PIB del país. Eso realmente es muy representativo, tomando en cuenta que Panamá es un país muy ligado a toda la parte de comercio, logística, el canal, la zona libre. Ahí ya vamos entrando en tema. Te agradezco mucho la autopresentación. La gente del staff de ATP y la gente de ILO People, una agencia de comunicaciones que trabaja con ustedes, nos han hecho llegar información acerca de justamente quién es Ernesto Tito Odillac, nos dicen que te apodan Tito. Claro que sí, con mucho gusto, por favor. Lo que está claro acá es que sos una persona con muchas relaciones que has conocido a los dirigentes del sector turístico y del sector hotelero gastronómico, y de todos los lugares del país que conforman ese entramado que es la base para presentar el destino Panamá como destino turístico. Estuve en Panamá hace poco tiempo, me gustó mucho lo que vi en cuanto a la implementación de esas políticas de turismo y de cómo tienen integrado, no solamente ustedes que son profesionales en el ámbito del turismo, sino muchas de las personas que intervienen en toda esta cadena que en definitiva tiene influencia sobre el turista. Todo el mundo que tiene contacto con el turista pareciera que ya tiene una capacitación, que tiene un entrenamiento y que no lo hacen forzadamente. Eso no se ve en todos lados. Y probablemente sea a lo mejor el resultado de una política que vienen implementando. Claro que sí, Gabriel. Mira, como te decía, yo creo que uno de los ingredientes del éxito, o digamos de algún tipo de éxito que hemos tenido, todavía nos falta mucho y obviamente somos un país que en turismo sigue evolucionando. Empezamos un poco tarde, a diferencia de otros países de la región, Panamá realmente arrancó en el tema turístico, yo diría que finales, probablemente finales de los 90, principios del año 2000, a realmente tener una visión a largo plazo de lo que quería hacer y lo que el turismo representaría entonces para nuestros países. Obviamente esto es un proyecto, proyecto de Estado, proyecto de país. Y más que la parte de la capacitación, que es una de las cosas que todavía tenemos, que yo diría que seguir trabajando, es un tema también de actitud y aptitud. Obviamente, definitivamente poder inyectarle al panameño y poder inyectarle a los visitantes y a las personas que viven en nuestro país el sentido de pertenencia, el sentido de orgullo de su país, yo creo que es lo principal. Entonces, hemos trabajado mucho en eso, hemos tratado de llevar adelante, como te decía, junto a los gremios, junto a todas las personas que están involucradas en el sector, porque el turismo no es la autoridad de turismo, ni la cámara de turismo, ni una asociación de hoteles. El turismo realmente somos todos. Y a través de eso, podría decirle a la gente que el mejor embajador es realmente el panameño que recibe a este visitante. Y esto te voy a contar un poquito, quiero, digamos, ir un poco hacia atrás, porque la historia de Panamá está muy ligada a esta tendencia de tener o de poder ser un país internacionalizado, de alguna forma u otra, en el sentido de su gente. Panamá es muy bien llamada, es crisol de razas, porque aquí interactúa una gran cantidad de personas de todas partes del mundo históricamente se han encontrado en el Istmo de Panamá, por razones de exposición geográfica, por razones de conectividad y por otras muchas razones. Desde la época, digamos, no quisiera hablar, podemos hablar desde el cubrimiento de América o podemos hablar desde atrás, porque realmente es Panamá, el Istmo de Panamá, contando la historia, que cabe destacar que el Biomuseo, que es un museo que va a ser, el Biomuseo por el arquitecto Frank Gehry, que va a ser inaugurado al final de este año, precisamente cuenta la historia de este Istmo que emergió de los mares y conectó dos continentes, el continente en ese momento que era el de Norte y Suramérica, que estaban completamente separados, y de esa forma dividió entonces los mares muchos años después, o muchos miles de años después, desde una vez que los europeos llegan a conquistar a la América, el primer camino transcontinental que se crea es precisamente en Panamá, que se conecta, se descubre el Mar del Sur, que precisamente este año cumple 500 años en Panamá, por Vasco Luñas de Balboa, y se crea entonces la primera ciudad fundada en el Pacífico, obviamente después de esto llega al primer tren transcontinental que conecta también los dos mares, y luego al Canadá, entonces eso es importante porque hemos tenido toda esa migración de personas que vinieron o han venido, por ejemplo, para darte un ejemplo, a finales de 1800, a mediados de 1850, con la fiebre del oro en California, las personas de California bajaban al Istmo de Panamá, tomaban el ferrocarril y subían, realmente no podías atravesar los Estados Unidos en ese momento, entonces usabas el Istmo como plataforma y como conectividad. Eso da que aquí entonces el ismeño, el panameño, esté acostumbrado a tener una gran cantidad de visitantes foráneos en su país. Luego, obviamente, para la construcción del ferrocarril, una gran cantidad de personas de descendencia asiática que vinieron aquí, una gran comunidad china que hay en nuestro país, al igual que personas de la etnia negra que vinieron de las islas y de África que construyeron el canal. Y en fin, así te puedo nombrar una gran cantidad y se vino desarrollando esta sociedad panameña que ha sido una mezcla de muchas culturas. Entonces, yo creo que el panameño está, por ende, se siente a gusto teniendo estos visitantes porque está acostumbrado por su historia en esto. Entonces, partiendo de este punto, hemos tomado en cuenta y hemos tratado de llevar adelante un plan de poder seguir desarrollando esa conectividad que Panamá ya tiene por ser geográficamente, por su posición, en posicionarnos como el hub, uno de los más importantes a nivel de aeropuertos. El aeropuerto de Tucumén hoy en día es el aeropuerto más grande, obviamente, de Centroamérica y el Caribe y uno de los más importantes en Latinoamérica con una de las mayores conectividades gracias a nuestra línea aérea bandera Copa Airlines. Sí. Una gran cantidad. Están construyendo uno más grande todavía, ¿verdad? ¿Perdón? Están construyendo uno más grande aún. Estamos ampliando el aeropuerto. Esto va a ser su tercera ampliación en pocos años. Yo casi siempre bromeo que digo que cada una vez que termine una ampliación empieza la otra, ¿no? Sí, el aeropuerto hoy en día es un aeropuerto que para un país de 3.4 millones de personas mueve, va a mover alrededor de 8 millones este año de pasajeros. Entonces, eso son cifras importantes. Asimismo, Panamá se ha posicionado logísticamente como el lugar de mayor movimiento de contenedores también en el área. Panamá es un país muy pequeño, mueve más contenedores que Brasil, por ejemplo. Obviamente, por el canal de Panamá, lo que significa el canal, la zona libre de Colón es la segunda zona franca más grande del mundo. Realmente, si lo ponemos, diríamos, a ver, así sería la primera porque Hong Kong es todo el territorio de Hong Kong una zona libre. Panamá, la zona de Colón es segunda después de Hong Kong. Y esto ha dado a que potenciemos la conectividad interna. También estamos desarrollando cinco aeropuertos internacionales en el mismo. Hemos hecho una gran inversión en todo lo que es infraestructura, autopistas, carreteras, para poder desarrollar porque todo eso, toda esa infraestructura pública que sirve es precisamente le sirve al turismo. El turismo se beneficia de todo esto. Panamá ha tenido la bendición también de tener la mayor interconexión de fibra óptica porque toda la interconexión de fibra óptica del continente pasa por Panamá. Entonces, son cosas que tenemos y le estamos sacando ventaja. Como que el destino de Panamá parece que fuera el de las comunicaciones, ¿eh? Porque hasta la fibra óptica tiene centro ahí. Así es. Gracias. Bueno, yo creo que es una, digamos, una bendición que hemos tenido y hemos tratado de sacarle el mayor provecho posible. Gracias a eso se ha desarrollado y, bueno, aparte que contamos y yo nos bendigo con una gran cantidad de recursos naturales, yo creo que es muy bonito. Un país que es pequeño, conectado con un mar Caribe, un océano Pacífico, casi una, alrededor de 2.000 islas en una, tropicales completamente, un clima tropical todo el año, en Panamá la temperatura es igual, nada más que tenemos temporada más seca y temporada un poco más de lluvia. Esa prende. Tenemos alrededor del 35% del territorio nacional está protegido en parques nacionales. Tenemos la segunda selva tropical más importante del continente después de la Amazonas, que es la, el tapón del Darien. Entonces, esas cosas nos hemos venido posicionando en todo lo que es el turismo vacacional, el turismo de playas, el turismo de aventuras, ecoturismo, el turismo cultural. Panamá, uno de los pocos lugares en el mundo que tiene siete tribus indígenas viviendo dentro de nuestro territorio y uno, y prácticamente el único lugar en el mundo donde existen indígenas en el Caribe. Entonces, tú puedes ir a un lugar como el Kunayala en el archipiélago de San Blas, que de por sí es una belleza natural impresionante y al mismo tiempo tienes esta cultura de Kunayala, con sus coloridos, con sus molas. Entonces, realmente son cosas únicas, ¿no? El archipiélago de Bocas del Toro, tenemos áreas ya de tierras altas un poquito más frescas, obviamente, donde se produce todo el café, las frutas y todo el alimento. Entonces, contamos con un poco de todo y eso yo creo que ha hecho también que podamos vender un territorio pequeño pero muy, muy diverso. Virginia Hernández, la reina o embajadora de turismo de Panamá, nos contaba cuando estuvimos allá que ella personalmente es una de las zonas que prefiere, esta es de altura, que no es tan calurosa, que permite tener buenas vistas, buenos momentos tranquilos también, es otro de los lugares para conocer en Panamá. Nos está dando un paseo por el país, viceministro, y hablando de ampliaciones, también están ampliando el canal de Panamá, eso es una obra gigantesca que están llevando hace varios años, es por motivos geopolíticos, motivos económicos, pero también tiene un fuertísimo impacto en el turismo. El canal de Panamá es una de las maravillas del mundo que hay que visitar. Y yo mismo he sido testigo un sábado de la mañana, temprano, la cantidad de gente que ya hay en esas barandas y se renueva todo el tiempo, ¿no? Así es, Gabriel. Mira, definitivamente, el canal de Panamá no solamente es un orgullo para nosotros los panameños, sino que es probablemente nuestro principal producto turístico, definitivamente el más conocido y muy poca gente, creo que un poco más en Latinoamérica ve y conoce el canal como un producto turístico, pero muy poca gente conoce de que realmente lo ven como más un lugar de carga o una estancia militar y realmente al final el canal es un producto turístico. Tú puedes visitar el canal en uno de sus museos, puedes visitar el canal en un restaurante, una de las esclusas, tiene varios miradores, puedes hacer una visita por tierra a la esclusa de Miraflores y apreciar todo esto, un museo interactivo, ir a visitar el restaurante, ir a visitar el centro de visitantes, pero también podrías tomar y puedes tomar una pequeña embarcación, hacer un tránsito parcial o un tránsito total, entonces puedes experimentar el canal por tierra y por mar, inclusive lo puedes experimentar por aire, porque hoy en día existen también giras en helicópteros sobrevolando el canal de Panamá para ver esta maravilla de la ingeniería. Adicionalmente, como bien mencionabas, existe una ampliación ahora mismo, estamos ampliando el canal que es un canal paralelo al canal existente y es sin duda si no la más importante, una de las obras de ingeniería civil más importantes en el mundo hoy en día. Una obra que está tocando alrededor de los 6.5 billones de dólares, una obra que ya tenemos varios años en proceso, teníamos programada la apertura del canal para el otro año, el 2014, para el 15 de agosto, que precisamente el canal cumple 100 años. Claro, por lo que ve en noticias se está retrasando un poquito la obra. Como todo en grandes obras, tú sabes que hay retrasos y probablemente estamos viendo ya que la obra vaya a finalizar para finales del 2014, principio del 2015. Estamos tratando de llevarla adelante, pero como una obra de esta magnitud hay muchas cosas y muchos imprevistos, pero bueno, está muy desarrollada, está, digamos, que está bastante adelantada y yo diría que estamos proyectando para, como yo te decía, finales del 2014, principio del 2014, del 2015, Dios mediante tener el canal ampliado, que de por sí, visitar a Panamá ahora y verlo y ver esa obra, es, yo siempre he dicho, esta va a ser testigo de la historia, el testigo de esta, de esta mega obra que definitivamente nuevamente cambiará el mundo y cambiará el mundo a nivel de todo, de la, de la conectividad también y del comercio en general. porque el canal ampliado significa que el comercio mundial va a tener una mayor penetración, va a tener un mayor alcance, una mayor capacidad en todo lo que tiene que ver con logística, con carga, unos barcos, ahora mucho, mucho más grandes, los barcos, hoy en día, se construyen Panamax, o sea, que es especificación del canal, prácticamente, tres pulgadas de cada lado, hoy en día, vas a poder tener los barcos post-Panamax cruzando por el canal y ya los astilleros mundiales están desarrollando sus barcos cargueros con las dimensiones del nuevo canal para que puedan precisamente entonces usar las nuevas exclusas de este canal. Yo estuve, estuve en el canal como un turista, como un visitante, como un periodista y salí fascinado de lo que significa como obra de ingeniería, pero también como, como manifiesto de la voluntad humana, que es capaz de hacer el ser humano. Así es. Y usted me confirma ya que los astilleros en el mundo ya empiezan a construir sus barcos para terminarlos dentro de un año, de un año y medio y ya que puedan pasar por el nuevo canal que se va a inaugurar con las nuevas medidas mucho más grandes. Así es. Así está relacionado todo. Sí, totalmente. Y yo creo que bien mencionas eso porque realmente es un proyecto a la humanidad, un proyecto de muchas, no solamente de muchas nacionalidades que vinieron aquí a construir este canal y que hoy en día lo están haciendo. Creo que es un proyecto que comenzaron los franceses, los americanos entraron a terminar el canal de 1903 a 1914 y que ha tenido una historia interesantísima. Es un canal internacionalizado, aquí han trabajado como bien decías, un poco de toda la humanidad, de una gran cantidad de nacionalidades y hoy en día lo bonito es que las empresas que están construyendo el canal son empresas de diferentes partes del mundo que están uniéndose sus esfuerzos para llevar adelante esta obra de ingeniería. Lo que a mí me parece impresionante es la obra de ingeniería cuando fue inaugurada en 1914. Hoy en día todavía admiramos esa obra como si era una obra de ingeniería y fue construida hace 100 años. Es impresionante realmente lo que un ser humano puede llevar adelante a ser una obra tan bonita y tan interesante. Y cómo han resuelto ver a los barcos semejantes gigantes flotar en el agua y subir los 8 metros después otros 8 metros más en minutos es algo que es si uno no lo ve no lo cree. Bueno, creo que es una experiencia única. Y sí, a mí me gustó. Yo que tengo me gusta reconocer el trabajo bien hecho, me gustan las obras de ingeniería me parecen maravillas. Un metro por minuto 8 minutos más o menos dura cada esclusa subir el barco. Sí, realmente es impresionante creo que una obra que... Y eso se diseñó a finales del siglo XIX se construyó en la transición entre siglos y está funcionando desde inicios del siglo XX. Claro, y en aquel momento la medida que tenía el canal era gigante para los barcos de aquella época pero ahora se quedó chico. Así es, como todo. Así es, y yo creo que así mismo, realmente es un orgullo poder tener una obra y un orgullo para Panamá y para los panameños poder administrar el canal hoy en día manejar el 100% del canal en mano de obra panameña y no solamente y no solamente eso que hoy en día el canal está siendo mejor digamos manejado a una efectividad increíble ¿no? Es una obra que ha seguido mucho, mucho se habló de bueno cuando el canal fue traspasado a manos panameñas en el año 99 la capacidad de Panamá de poder llevar adelante y manejar esta obra de esta gran envergadura y yo creo que he sentido orgullo también para el panameño poder decir hoy en día que el canal se maneja no solamente se está manejando bien sino que mejor que nunca y ya más de más de 13 años manejando esta obra 100% por panameños nos sentimos realmente muy orgullosos y creo que el modelo que se ha implementado que lleva adelante la autoridad del canal de Panamá es un modelo de éxito se podrá copiar para para otros otras cosas porque porque al final son modelos yo creo que que siempre es bueno uno poder copiar los modelos que funcionan de cualquier lugar del mundo y cualquier lugar de Latinoamérica o cualquier lugar del mundo y realmente muy orgullosos de llevarlo adelante y realmente de poder mostrarlo y de poder como siempre Panamá es un país de todo un país abierto como te decía a toda la nacionalidad y eso yo creo que es lo que nos ha hecho a nosotros salir adelante y no solamente en el ámbito turístico sino estamos pasando uno de nuestros mejores momentos a nivel económico a nivel a nivel de país este año el año pasado crecimos tuvimos el crecimiento más alto en toda América Latina retomamos la conversación con el señor Ernesto Orillac Tito le dicen sus amigos es el viceministro de la autoridad de turismo de Panamá y es todo un experto en turismo no está ahí solo porque es joven y bien relacionado sino que realmente sabe del tema nos está dando una clase de cómo se implementan las políticas de turismo ahora no estás solo Ernesto estás con un equipo de trabajo ¿verdad? Así es creo que hemos tenido una gran oportunidad de tanto el equipo de la autoridad de turismo por supuesto comenzando por el ministro Salomón Chama que es una persona probablemente la persona más creativa que he conocido en mi vida y yo creo que eso nos ha llevado adelante a tener un equipo interesante él por un lado con una creatividad y con un empuje importante para llevar adelante proyectos y yo aquí un poco viendo la parte turística y obviamente con un equipo también de directores de jefe de personal de equipo humano de toda en todos los diferentes puestos que realmente todos los días llevan adelante tratan de llevar adelante y tratar de posicionar cada vez más nuestro país yo creo que me siento orgulloso de pertenecer a un equipo como el de la autoridad de turismo En estas reuniones que seguramente tendrán de equipo de trabajo van ajustando esta política general digamos que el objetivo es Panamá como destino turístico y después desgranando las distintas áreas los distintos momentos del año supongo que es así ¿verdad? ¿reciben turismo todo el año? Sí recibimos turismo todo el año y tenemos temporadas y obviamente tenemos países que tienen una mayor cantidad de emisiva de pasajeros hacia nuestro país dependiendo también de sus temporadas Claro están más pendientes de las temporadas de los demás ¿cómo implementan esta política del destino Panamá para esas distintas temporadas y para las distintas áreas las distintas áreas principales que pueden ofrecer? Sí mira un poco de lo que llevamos adelante tiene que ver con nuestro plan de promoción y posicionamiento del destino turístico y de Panamá como marca pero también llevar adelante los procesos y tener todo lo que es la norma legal que pueda también atraer una gran cantidad no solamente de turistas sino de inversiones a nuestro país para poder crear las infraestructuras suficientes hace el año pasado llegamos adelante cambiamos digamos así reformamos la ley de turismo la ley de incentivos turísticos que busca que en su momento buscó incentivar zonas y ahora está incentivando todo el territorio nacional incentivando me refiero a que hay una importante importantes incentivos en todo lo que tiene que ver con impuestos para personas que quieran invertir en infraestructura turística en empresas turísticas hotelería y una gran cantidad de segmentos que están en esta ley pero lo más importante es que esta ley desde el año pasado el único lugar donde ya no entra vigente es la ciudad de Panamá y se enfoca entonces en todo el en todo el otro territorio nacional ¿por qué? porque la ciudad de Panamá llegó a a a desarrollarse de yo creo que una infraestructura muy buena yo creo que ya no necesita incentivos no significa que no van a existir más construcciones no van a existir más inversiones en la ciudad sino que no las vamos a incentivar vamos a tratar de buscar ahora seguir incentivando los circuitos turísticos como bien mencionabas que tienen que ver con el turismo de aventuras el ecoturismo el turismo de playas el turismo cultural el turismo étnico el turismo y todos los otros tipos de turismo pesca y una gran y otra cantidad de turismo que hemos que hemos nosotros hemos podido identificar dentro de del desarrollo y el plan maestro que llevamos adelante aquí en el año 2008 se llevó adelante y se creó un plan maestro un plan maestro de turismo que abarca todo el país y tiene va desde el año 2008 hasta el año 2020 nosotros seguimos este plan y desarrollamos entonces que queremos llevar adelante en materia de turismo se refiere te doy un ejemplo ahora mismo estamos en proceso de construcción del nuevo centro de convenciones que es un centro de convenciones de clase mundial para poder servir a este nicho de mercado que cada día crece más en Panamá precisamente por la conectividad y por la infraestructura que tenemos porque Panamá ya en la ciudad de Panamá existe una gran cantidad de hoteles y gran cantidad de infraestructura para reuniones entonces ahora necesitamos tener un lugar más grande porque el centro de convenciones de Atlapa que era el más grande de Centroamérica y sigue siendo el más grande de Centroamérica se nos quedó pequeño para el crecimiento que ha tenido Panamá y entonces estamos llevando adelante esto perdón un punto ¿están creciendo también en el turismo de convenciones de congresos? sí también eso es uno de nuestros principales segmentos de turismo y uno de los que más rápido yo siempre he dicho uno de los que más rápido se le da la vuelta o sea que para poder nosotros hemos tenido un crecimiento bastante grande en toda la infraestructura hotelera en la ciudad te pongo un ejemplo del año 2008 al año 2012 prácticamente se dobló el número de habitaciones en la ciudad de Panamá entonces para mantener ese crecimiento necesitamos atraer más turistas tenemos que mejorar la conectividad tener más turistas tener más posibilidades pero tenemos que crear más turismo de convenciones que precisamente vienen con más cantidad de gente a la ciudad de Panamá para llenar esos hoteles y entonces estamos apostando mucho a ese turismo de reuniones porque no hay un lugar geográficamente más posicionado en la mitad en la mitad del continente entonces tú dices bueno si voy a hacer una reunión para todo el continente americano desde Canadá a la Argentina cuál es el lugar cuál es el lugar en el medio donde se puede encontrar bueno Panamá precisamente es lo que estamos usando esa ventaja de competencias los aviones ya están pasando por ahí y hacen escala ahí así que es entonces estamos buscando esa conectividad precisamente para buscar ese segmento de conversos y convenciones y atraerlo a nuestro país yo creo que eso es primordial llevando adelante ese segmento estamos también llevando adelante cada vez más la conectividad para el interior del país poder tener mejores autopistas mejores carreteras que ya las tenemos para poder llegar más rápido pero también desarrollando aeropuertos regionales internacionales y locales para poder conectar el área de las playas por ejemplo el aeropuerto de Río Atro que conecta las playas del Pacífico donde se encuentran la mayoría de nuestros hoteles de playa va a estar abriendo en septiembre de este año ese aeropuerto va a recibir probablemente ya de salida vuelos charters que van a esos a esos a esos hoteles y la idea de poder recibir vuelos regulares que vayan y sirvan todo lo que es la parte de playa y todo lo que es la parte de también la parte de ecoturismo y la parte de naturaleza en todo lo que es la provincia central de nuestro país quiero preguntar justamente por curiosidad ¿de qué lado es más fuerte el turismo de playas de sol y playa si del Atlántico que es lo que yo creía o del Pacífico es del Pacífico obviamente adicional en vez de ser el Caribe que al final el Caribe es el más conocido pero bueno es el Pacífico porque precisamente fue donde se originó toda la conectividad cuando se cuando se construyó la carretera Panamericana que conecta el continente bueno Panamá termina al final parte en Colombia pero conecta Canadá hasta la Argentina nada más que sé que en Panamá hay una pequeña interrupción ahí por el tapón del Darien la Panamericana se tiró precisamente bordeando muy cerca de la costa pacífica entonces lo que se desarrolló gracias a esa conectividad fue el Pacífico hoy en día ahora estamos estamos trabajando y precisamente estamos construyendo una nueva carretera en el Caribe y se está llevando adelante o se quiere llevar adelante un proyecto de costanera para seguir desarrollando el Caribe no significa que el Caribe no esté desarrollado pero está desarrollado en polos está desarrollado en polos como Boca del Toro como el área de Colón y el área de Cunayala pero no está desarrollado en toda la Riviera como está el Pacífico de la Ciudad de la Panamericana así que son buenos momentos ahora que se está desarrollando estas nuevas carreteras y estas costaneras que lo que busca precisamente es poder desarrollar este polo en el Caribe Eso presenta una gran oportunidad también señor Orillac lo de desarrollarlo ahora con todo el conocimiento con todo desde el profesionalismo tender para que esa zona se desarrolle para que las comunidades indígenas que ya están integradas a la economía y al turismo del país cosa que es envidiable porque no es la misma realidad en otros países donde todavía hay mucho conflicto político y conflicto territorial con los pueblos indígenas y ahí no lo hay ¿verdad? Bueno tú sabes que siempre pueden haber diferencias entre unos y los otros pero al final nos sentamos siempre y yo creo que siempre vemos el bien común y el turismo siempre ha sido el bien común de todos y lo vemos como un desarrollador de comunidades y una industria que yo siempre digo esto y a lo mejor puede sonar cliché o político pero es la realidad o sea la única razón que existe el turismo es para mejorar la calidad de vida del panameño o de la persona que vive en el país si no es así ¿para qué entonces desarrollarlo? y definitivamente eso el turismo es el mejoramiento de la calidad de vida y muchas de estas comunidades se han han desarrollado y han mejorado su calidad de vida gracias precisamente al turismo yo creo que son más existen más cosas que nos unen que nos desunen claro sí quizás ustedes como hace tanto tiempo que lo vienen perfeccionando no lo notan pero si lo miren un poco van a ver que tienen un tesoro ahí en esa relación que han logrado de integración respetándose mutuamente con las comunidades indígenas con respecto a Dariel la carretera los problemas territoriales ¿qué va a pasar? porque uno quisiera hacer a veces turismo de aventura y se encuentra con siempre el fantasma de los problemas de posible seguridad inseguridad y demás ¿cómo están confrontando? al final Gabriel el panameño a través de las diferentes consultas que se han hecho y en un momento de poder crear la interconexión entre Panamá y Colombia a través de la carretera la Panamericana a través del tapón de la ley el panameño tiene un rechazo general tiene un rechazo general primero porque hay una hay un como bien decías tú esto ha servido de barrera no solamente por temas de seguridad temas fitosanitarios temas de alimentación de todo lo que es la parte de agricultura y también hay un tema hay un tema ahora mismo de naturaleza y de de lo que significa el bosque lo que significa el parque nacional de Arian muy bien podrías hablar bueno si se hace la carretera se podría hacer y no se afectaría tanto pero con el flujo y el tráfico de personas obviamente va a haber una afectación porque los colonos entrarían más con una conectividad entonces es un tema es un tema delicado y hemos llevado ese tema al Panamá y hay un rechazo de más del 94 95% de la población o sea que por ahora vamos yo creo que ese tema se va a quedar como está las autoridades políticas han consultado al pueblo y el pueblo se ha manifestado que quiere dejarlo como está así son las cosas tiene un rechazo y cómo es la comunicación cómo es el flujo de personas comercial y demás entre Colombia y Panamá por dónde van bueno hay un gran puente aéreo ahora mismo pero también marítimo hay una obviamente a través de los puertos y estamos llevando adelante si Dios mediante una serie de empresas que han mostrado interés en crear algún tipo de ferry que pueda conectar las ciudades de Cartagena y Colón eso se ha venido estudiando teníamos una idea bastante interesada que iba a entrar al final no se no se no se pudo concretar pero son iniciativas privadas que por supuesto el gobierno y el estado apoya 100% yo creo que sería yo creo que sería una de las una de las primeras digamos que uno de 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 los primeros grandes pasos a la conectividad porque estos ferry te ayudaría a trasladar automóviles a trasladar pasajeros de alguna forma más expedita que las comunes a través de de aviones y a través de cargas en ¿cómo se llama? en barcos pero el ferry te podría ser un como bien tú decías poder poder ya conectar las personas que quieran venir desde la Argentina por ejemplo subir tomar su carro pasar el ferry cruzar la Panamá y seguir adelante la Panamericana eso sería yo creo que algo interesante obviamente no es no es lo ideal poder abrir esa 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 carretera pero con algo se comienza saltando de tema pero enganchando con la palabrita argentinos me han comentado que han tenido mucho turismo desde Argentina o por lo menos hay algún porcentaje que se hace notar ¿cuál es el perfil? a ver contame de quiénes son nosotros los argentinos cuándo vamos a qué vamos a Panamá hay de todo yo creo que hay un crecimiento importante y lugares muy puntuales que se han desarrollado fuertemente con el turismo argentino por supuesto la capital la ciudad de Panamá sigue siendo un polo interesante para para venir acá a algo de playas algo de compras experimentar el canal pero también lugares por ejemplo de polos desarrollados como Bocas del Toro en el Caribe panameño donde cada día vemos una mayor cantidad de argentinos llegando a Bocas Bocas es un archipiélago en el Caribe panameño y creo que cuenta con más de 60 islas realmente muy bello donde existe una gran cantidad de pequeños hoteles como una arquitectura bien afroantillana bien caribeña y hemos sentido y hemos visto inclusive una un incremento importante en el número de pasajeros inclusive con Copa muchos de los vuelos que vienen desde argentina hemos podido hicimos un experimento da la pena que lo tomemos aquí de que ya se pueda se pueda comprar desde la ciudad de buenos aires por ejemplo un buenos aires bocas del toro el avión llega compra llega a panamá a las 10 y media de la mañana y las maletas van directamente a otro avión de el panamá que te está esperando sales y justamente te montas en el avión de las 12 estadas invocadas el toro así que ya ya estamos ese fue el primer país que hicimos ese experimento para hacer una terminal nacional escogimos precisamente a argentina como piloto y fue muy bien muy bien y ha resultado bastante bien bueno ese detalle por ejemplo eso eso ustedes tienen la posibilidad de armarlo entre distintas áreas de gobierno porque Copa es totalmente panameña o es mixta la empresa como es es panameña pero es una empresa privada es una empresa privada pero está en relación directa con el gobierno por lo menos logran hacer estas alianzas muy fácilmente te comentaba al principio de la entrevista que uno de nuestros éxitos como gestión y la autoridad de turismo es precisamente trabajar con el sector privado y con Copa no ha sido la excepción nosotros en esta oficina tenemos reuniones casi semanales con los directivos de Copa en todos los extractos desde su presidente hasta vicepresidentes directores y todo para precisamente trabajar en conjunto Copa es nuestro mayor tractador de pasajeros o sea que tenemos que trabajar en conjunto para llevar adelante entonces es fundamental esto nuestra relación con Copa es una una relación excelente no significa que no tengamos a veces diferencias de que empujarlos para que tú sabes traer más pasajeros a Panamá o dar las tarifas eso siempre pero Copa ha sido nuestro aliado y trabajamos con ellos muy de la mano para precisamente manejar Copa es la línea que sirve prácticamente el 90% de nuestros pasajeros a través del aeropuerto de Tucumán el 85% de nuestros pasajeros del aeropuerto de Tucumán o sea es un socio natural de la autoridad de Tucumán Ernesto aprovechando Copa los vuelos ¿me podías explicar cómo funciona esto de poder sacar el pasaje y quedarse unos días sin tener que pagar otro pasaje que es una algo que han implementado ustedes también muy novedoso uno puede volando en Copa avisar por ejemplo a las personas que van a Miami pero que pasan por ahí se podrían quedar unos días y después continuar el viaje sin que les cueste más ¿cómo es? ¿cómo simplemente? eso se llama le dijimos la parada gratis o el stop power gratis básicamente cuando tú tomas una aerolínea y haces escala en algún lugar para bajar te tienes que tomar una penalización de 50, 100, 150 a 100 dólares dependiendo de la línea aérea en Copa no como Copa todos los pasajeros pasan por Panamá o sea Panamá es el hub donde ahí se conecta digamos Rosario o sea o Buenos Aires Panamá Panamá Miami uno antes de comprar el boleto avisa de que quiere quedarse unos días en Panamá o a la ida o a la vuelta y automáticamente Copa lo confirma sin cobrarle ningún extra ningún adicional eso fue un acuerdo que nosotros llevamos con Copa ellos nos dijeron mira si el pasajero antes de obviamente antes de comprar el pasajero lo decida hacer Copa sin ningún costo lo puede se puede quedar como te decía en la ida un par de días o en la vuelta digamos que va de negocios Argentina a Miami y viene regresando un viernes bueno sabes que voy a guiarme hasta el domingo se queda hasta el domingo en Panamá y el domingo toma su vuelo de vuelta y eso es nos ha resultado muy interesante y tomando en cuenta también que ahora es el momento yo creo que ideal para visitar Panamá una gran cantidad de oferta turística una gran cantidad de productos una gran cantidad de hoteles y tenemos muy buenas tarifas ahora así que yo creo que ha sido interesante y hemos visto como ha crecido en números y precisamente lo que buscamos es que cada día más la gente vea a Panamá como un destino turístico no solamente un destino de tránsito que entienda que el país y la ciudad y el país entero es un producto nuevo un producto interesante que pueden conocer fácilmente en el carnaval de Panamá que también estuvimos cubriendo en febrero ahí se vio mucho orgullo nacional ahí en el carnaval de la City han trabajado muchísimo realmente muy vistoso muy luminoso muy alegre mucho detalle fino han cuidado porque lo estuvimos mirando de cerca estuvimos charlando con el Luis Chomón el curador del carnaval que nos dio mucho detalle y también conocimos un carnaval de ciudad más chica como Penónomé 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 ahí conocimos los públicos y cómo hacen el carnaval en ciudades más chicas auspiciadas por empresas privadas que es muy distinto al carnaval de la City que es auspiciado totalmente por el gobierno donde no hay marcas donde no aparecen grandes marcas auspiciando nos contaban que también el carnaval sigue un poco esta historia de la implementación de políticas de crecimiento turístico donde viene desde algo más humilde más chico a algo que ahora ya tiene un despliegue internacional y para colmo para mejor yo creo que lo van a volver a hacer cada año este año tuvieron un clásico de fútbol con Costa Rica y se les quedaron miles tanto de costarricenses como de panameños de distintas regiones ahí en la City lo van a seguir aprovechando supongo esperamos que sí bueno realmente como bien decían nos tocó el tiempo perfecto de poder tener un juego un clásico de fútbol ahí algunos días antes y muchas de las delegaciones que vinieron se decidieron quedar en el carnaval y realmente para nosotros fue muy interesante la idea del carnaval de la City es crear un producto turístico un producto turístico donde se pueda vender internacionalmente como una fiesta como una fiesta del pueblo panameño y esa es toda la idea crear vistosidad crear un lugar donde tú puedas visitar a Panamá en esos días a lo mejor quedarte un par de días en la City como bien tú decías poder visitar a lo mejor algunos de los otros carnavales que se desarrollan en otras ciudades más pequeñas más pueblos en el interior del país pero es crear productos crear que sea una marca turística un producto turístico que se pueda vender yo creo que eso es lo que hemos venido tratando de llegar adelante y la verdad que me quito el sombrero por la organización de ese carnaval que te tengo que decir la verdad no tuve mucho no tuve mucho que ver hay un equipo en mi oficina obviamente que llevó adelante este proyecto y que trabajó muy duro esos 4 o 5 días de carnaval para que todo saliera bien porque no es lo mismo no es lo mismo verlo y otra cosa es ver cada detalle de esto pero todos los años estamos tratando de llevar adelante un mejor producto un carnaval diferente es un carnaval como bien lo pudiste fermentar con culecos se mojan en la mañana en la tarde después todo lo que tiene que ver la reina los carnos alegóricos y después los conciertos en las noches de artistas nacionales que se ven en tarima hay para todos los gustos para los más jóvenes y otro fenómeno nuevo que no conocía es el de las discotecas en la calle este fenómeno de que cada puesto de comidas y de bebidas tenga su propia música y trate de llamar la atención de un modo tan pintoresco también es muy divertido y hace que justamente hace que la gente vaya también a la noche y se quede hasta las 3 de la mañana es algo muy divertido que en definitiva es un carnaval que arranca a las 10 de la mañana hasta la media tarde con culecos para toda la familia a la noche con los desfiles y los artistas en las tarimas o los escenarios y concluye con esto de las discotecas en plena calle una al lado de otra muy pintoresco realmente nos divertimos mucho conociendo ese para mí una novedad que conocían los carnavales un poco más tradicionales ¿no? más claro que sí yo creo que yo creo que es un producto muy panameño tradicionales según mi costumbre claro que esa es la tradición de ustedes ¿no? y tradicionales yo creo que a nivel a nivel de muchos porque creo que el carnaval de Panamá es bastante diferente y si alguien como tú bien comentabas se incluyeron algunas cosas que son únicas en el carnaval ¿no? y a veces la gente tiene que entender que el carnaval en Panamá es la fiesta más importante en nuestro país o sea aquí hay cuatro días que se paraliza el país en carnavales o sea el carnaval empieza el viernes en la noche y termina el martes en la noche hasta prácticamente el miércoles ya y son son cuatro días que todo cierra y que Panamá se desboca a gozar la fiesta del rey momo como se le conoce claro tema compras también es un destino de compras hay buenos precios en Panamá en Panamá hay muy buenos precios y probablemente uno de los mejores precios en la región por varias razones primero que todo porque es uno de los países con muy poco impuesto de introducción tenemos impuestos muy bajos entonces hace que todo sea muy accesible y adicionalmente teniendo una zona libre de Colón y teniendo la zona más grande del continente de importación de productos se hace que todo esto se desarrolle y que hay una gran cantidad de estos productos disponibles a todo el consumidor a muy buenos precios y en Panamá puedes conseguir que es interesante porque puedes conseguir todo tipo de marcas todo tipo de precios todo el año y eso yo creo que es una cosa que tenemos y hoy en día cada día más los otros comerciales son más grandes y yo siempre he dicho una cosa es hemos tenemos una una ciudad que las compras son importantes pero que también tiene un ingrediente de no solamente de compras sino de entretenimiento de buenos restaurantes hemos llevado a Panamá a convertirse en este hub de compras y hemos tratado de quitarle por lo menos muchos los latinoamericanos veían a Miami en los 90 como un gran centro y hoy en día Panamá poco a poco ha ganado un poco más de protagonismo y eso es lo que tratamos de buscar además arquitectónicamente está muy avanzado nos contaban nos hemos sorprendido con barrios de rascacielos que tienen 5 años 6 años y uno ve que han brotado así prácticamente evidentemente el haber tomado control del canal de Panamá le ha cambiado la vida a la gente le ha cambiado la vida al país la economía se ha acelerado tremendamente porque estas obras que están comentando la ampliación del canal la ampliación de distintas obras y otra de la que quiero conversar para ir terminando ya esta entrevista es la nueva obra del metro también es una obra muy grande impresionante que se hace obviamente por necesidad de transportes dentro de la ciudad y de aledaños pero también imagino que ya estarán pensando cómo introducir el metro dentro de el proyecto turístico porque yo cuando vaya de nuevo a Panamá quiero hacer el recorrido de punta a punta y de vuelta por supuesto definitivamente que sí el metro es fundamental y pudiste darte cuenta probablemente en Panamá que hay una gran cantidad de obras de infraestructura desarrollándose en el país y esto obviamente también crea una serie de problemas de tráfico de cosas porque no solamente se está construyendo el metro se está construyendo todo el sistema vial de puentes nuevas carreteras se está cumpliendo el saneamiento de la bahía también que ha hecho y obviamente se ha desarrollado esta economía ha crecido mucho Panamá ha crecido 10.6% económicamente este año pasado el crecimiento más alto de América Latina el año anterior igual de 10.4 el crecimiento más alto también de América Latina y gracias a ese empuje precisamente del canal y ese empuje de los puertos la logística el turismo ha llevado adelante este gran desarrollo sin embargo este gran desarrollo también ha traído una ciertas ciertos problemas de tráfico ciertos problemas de embotellamiento de que obviamente el país está en construcción entonces sobre todo la ciudad y obviamente una sola queja escuché del presidente esos días que decía que está cumpliendo las promesas que hizo pero las está haciendo todas juntas entonces tenemos todas las obras por todos lados y la verdad que bueno si eso es verdad y yo creo pero al final eran obras que necesitaban hacerse hace 30, 20, 40 años y se tenían que hacer se tenían que hacer rápido porque si queremos seguir desarrollando la competitividad y seguir siendo el segundo país más competitivo de América Latina y seguir compitiendo y todo lo demás y ahora con el canal expandido que venía necesitamos crear esa infraestructura porque yo le digo a la gente el canal no solamente es que va a ser más grande sino que ahora va a haber más contenedores va a haber más puertos va a haber más movimiento va a haber más tráfico necesitamos creer mejores carreteras tenemos que tener mayor conectividad el metro es importantísimo porque tenemos que hacer esa interconectividad a la gente y ahora mismo hay más dinero la gente está contando más autos los autos que entran al país con la cantidad de inversión extranjera de inversionistas y extranjeros que viven en Panamá sigue creciendo a pasos acelerados y eso no se hacía ahora imagínate que hubiera pasado en varios años que se hubiera prácticamente trancado el país yo creo que eso es una de las cosas que obviamente estamos experimentando este año pero si Dios quiere ya a finales de este año el principio del próximo cuando ya esté el metro inaugurado el sistema de transporte implementado en su totalidad la mayoría de las calles ya terminadas con sus nuevos puentes y todas las expansiones de las vías y todo vamos a tener un país en una ciudad bastante más más ordenada con menores embotellamientos menores tráficos una curiosidad que tengo el metro y todo su sistema se llaman metro pero no es una parte subterránea y otra parte es elevada ¿cuál es la extensión? ¿es solamente dentro de la ciudad de Panamá o llega a ciudades cercanas? son 21 kilómetros en la primera etapa que va a conectar la ciudad de Panamá con el distrito San Miguelito que es uno de los distritos más populosos de Panamá esa es la primera etapa después la segunda etapa va hacia el área este hacia el aeropuerto hacia el área de todo lo que se llama la 24 de diciembre y el área de Tucumán y se está planeando una tercera etapa que se quiere ir hasta allá todo lo que es la parte después del puente con una línea por arriba que vaya hacia a Rayjain y Chorrera que son las ciudades satélites más grandes fuera de la ciudad de Panamá o sea que sí la idea es ir poco a poco creciendo este sistema de transporte que como bien decía es metro subterráneo por algunos lados y elevado por algunos en todo el territorio nacional y poder entonces tener esa conectividad Ernesto realmente ha sido un gusto charlar conversar y conocer al viceministro de turismo de la autoridad de turismo de Panamá no quiero olvidarme de saludar a Magda y a todo el equipo que conocimos y por supuesto al ministro que nos atendieron también en aquel momento cuando visitamos la City y algunos lugares varios que nos ayudaron a conocer claro que sí Gabriel muchísimas gracias te lo agradezco mucho y muchas gracias por la entrevista gracias por el tiempo que me das aquí y como te decía espero que puedas venir seguir visitándonos con muchísimo gusto estamos muy complacidos de que cada día vengan como tú más argentinos también a visitarnos y realmente nos sentimos muy orgullosos de poder tú sabes abrir la puerta un poquito a nuestro pequeño país y que puedan y que puedan ustedes hacerlo yo realmente igual muy agradecido contigo y muy agradecido por el tiempo que me das cuentas aquí con un amigo y definitivamente lo que necesites desde el lado de nosotros sabes que aquí estamos seguramente han quedado temas sin tocar temas que nos gustaría profundizar ojalá si no es molesta quizás cada tanto cada varios meses podría llamarte el consultante algunos temas más puntuales con otras entrevistas más cortitas cuando guste cuando guste cuando guste siempre a la orden y la verdad que aquí estamos aquí estamos y para servirte y como te digo por supuesto que sí bueno un abrazo desde la región centro cerca de la gran ciudad de Rosario estamos muy cerca entonces va un abrazo desde la región centro de Argentina para los panameños y un saludo especial para ti que nos has atendido también estuvimos conversando con el señor Ernesto y Jack muchas gracias muchas gracias un abrazo igual Gabriel para todos ustedes y para ti hasta luego vamos a ver un abrazo igual